Y como les contábamos hoy en los titulares, es momento de hablar de tenis y nos vamos para Francia, para París, porque está el Masters 1000 donde ya hay participación argentina. ¿Quieres saber cuándo juegan al Bandeán y cuándo juegan a Mónaco? Será mañana. David Bandeán lo hará frente al español Marcel Granolers y Pico Mónaco lo hará frente al norteamericano Sam Carey. Igualmente hay noticias ya desde el mundo de París. Juan Ignacio Chela, que arrancó frente a Arletón, Ernest Gulbis, el máximo ganador de títulos argentinos, este año en lo que ha sido en el recorrido tenístico, tuvo que abandonar en primera ronda. No es que perdió, sino que por Dolores en su muñeca derecha tuvo que decir basta cuando el partido iba en desventaja. 7-5 por supuesto para Arletón, 2-2 en el segundo set. No pudo entonces el argentino continuar y se despide del Masters 1000 de París. Y para ir dejando el tenis, como hoy es lunes, tenemos sin duda una postal para compartir en minutos nada más con ustedes. Ayer, 7 de noviembre de 1970, un día como ayer, hace 40 años teníamos nuestro, por decirlo, uno de los máximos referentes del boxeo argentino lograba el primer título mundial. Nos referimos a Carlos Monzón venciendo al italiano Nino Benvenuti por knockout absoluto en el décimo segundo round. Nadie daba dos pesos por el argentino en esa pelea, pero el argentino se animó y dejó estoico, tirado en la lona al italiano para quedarse con uno de los títulos, o uno de los trofeos, o uno de los reconocimientos más grandes de la historia para el boxeo argentino y también para el deporte. Después, desde el Sentimentas.